¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Octavio Martínez para invitarlos a que nos visiten pues en las redes sociales este es el primer blog que estamos haciendo no queremos quedarnos atrás queremos que conozcan pues un poquito de mi persona donde vivo como inicié como me estoy iniciando más bien en la música y ahora estamos con esto nuevo de del blog estaremos constantemente grabando trabajando promoviendo y los invito a que se suscriban al canal de youtube que estamos estrenando ya tenemos el primer vídeo tema se llama el amor es así y ya está por ahí en las redes sociales y seguimos de todos los invito a que conozcan un poquito de la ciudad de milwaukee chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De la canción que estamos promoviendo en las redes sociales El amor es así Es una canción que va abriendo camino Ya que vienen más canciones ahí De hecho ya estamos planeando Lo que es el segundo video Para ese disco que estamos ya terminando Ya estamos platicando acá Daniel y yo Como vamos a comenzar a elaborarlo En un mes y feriecita ya tiene que estar En las redes sociales Todo depende de las ganitas que le pongamos a Daniel Exactamente Yo creo que vamos a ir de caminando Porque aquí nos vamos a ir de comer ¡Gracias! 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 Y ahora con el presidente que tienes Con el copetón Pájaro loco Antes aquí habíamos aquí por aquí cerquitas Se llamaba el club Santos de la Rosa Allí era pura música tejana Yo era menor de edad de cada rato me sacaban O me fregaba de ahí Era el único lugar donde había puros de acordeo Y ahora vamos a ir aquí al correo A retroceder unas cosas nada más Y nos regresamos al rancho Pues aquí vamos mi gente Vamos llegando a un lugar Donde vamos a ir a echarnos un desayunazo Este... Y ahí estamos a la orden No se pierdan Aquí estamos cotorreando un ratito ¡Gracias! 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 Estaba lleno aquí ¿Sabes qué mejor sirve para llevar? ¡Gracias! ¿Fotógrafo? ¿Quieres café? Voy a empezar con su vlog Ok ¿No quieres salir? ¡Gracias! 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 Que la vida está hecha como de pequeñas etapas Y la música tiene mucho que ver Por ejemplo De repente uno está pasando Por ciertas circunstancias En ese momento ¿No? De su vida Puede ser algo alegre Algo... Algo bonito Cualquier cosa que esté pasando con la vida de uno Y de repente está alguna canción en la radio Y si se dan cuenta Con el paso del tiempo Cuando escuchas esa canción En la radio O donde sea Te transporta directamente a ese momento Entonces por eso yo pienso que la música Va muy ligada con la vida de cada uno de nosotros Por ejemplo Hay una canción Cuando yo tenía como unos 6 años Más o menos Nos estábamos mudando de un ranchito Hacia el pueblo Y en eso Como a la mitad del camino Unas personas vendían Las tradicionales morelianas Que le decían Un pan de ahí del pueblo Y cuando nos emparejamos a la casa Había una persona ahí Y nos ofreció que si no queríamos una moreliana Iba con mi hermano nada más Estábamos chiquillos Seis años Siete años Y cuando nos la estábamos comiendo En eso empezó una canción muy bonita De Joan Sebastián La de las mariposas Que dice Era una tarde de primera vez Y esa canción Cuando la escucho Me lleva directamente a esa Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos liberamos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas